Pascual, yo trabajo en la Coordinación Integral de la Persona con Discapacidad que depende de la Dirección de Familia y Comunidad de Derechos Humanos de aquí de la Municipalidad de San Rafael. En esta oportunidad vengo a invitarlos a dos nuevos espacios que desde la coordinación hemos pensado para personas con discapacidad y para sus grupos convivientes. El primero de ellos es un taller de manejo del dinero y hábitos necesarios de la vida cotidiana. Este taller está pensado para personas con discapacidad mayores de 14 años y la intención del taller tiene que ver puntualmente con esto de favorecer y fomentar la autonomía en las personas con discapacidad de manera que sean capaces en la manera de cada una de sus posibilidades de manejar su dinero, de reconocer el uso de un cajero automático, manejo de celulares, hábitos que son muy importantes para fortalecer la independencia. Este taller se va a dictar en la coordinación, va a estar a cargo de la licenciada Mariana Prior, la licenciada es licenciada en psicopedagogía. Ya hemos hecho este taller en veces anteriores y hemos tenido grandes repercusiones, por lo tanto, esta vez lo hemos abierto a toda la comunidad y los esperamos para poder inscribirse los días martes de 17.30 a 19.30 horas y los días viernes de 18 a 20 horas todas las semanas allí en la coordinación de discapacidad en la calle Córdoba 156. El segundo de los espacios tiene que ver con un taller pensado para grupos convivientes de personas con discapacidad y la temática tiene que ver con la sexualidad en la discapacidad. Este espacio para nosotros es muy importante, ya que muchas veces es bien complejo para el grupo familiar, saber cómo acompañar el desarrollo integral de una persona con discapacidad, sobre todo con lo que responde a la sexualidad. Nosotros pensamos en la sexualidad principalmente como derecho, principalmente como posibilidad de obtener un desarrollo integral y la idea de este espacio tiene que ver con poder generar una construcción sabiendo que este aspecto, sexualidad, hace sobre todo al desarrollo integral de cada uno de nosotros. Así que ahí también invitamos a cuidadores, cuidadoras de personas con discapacidad, sobre todo aquellos que se encuentren en edad adolescente y adulta, cuyas temáticas vayan generando preguntas, interrogantes, también pueden arrimarse aquellos cuidadores de niños más pequeños, porque la sexualidad no es una cuestión que tiene que ver con la genitalidad, sino que es algo que acompaña nuestro desarrollo en toda nuestra vida. Y los invitamos a inscribirse los días martes y jueves de 8 a 12 horas ahí en la coordinación calle Córdoba 156. Gracias. Adalupe Rabino, trabajo con Eli en la coordinación integral para personas con discapacidad. Este taller se ha planteado con Gastón del Cur. La idea, como bien lo dijo Eli recién, bueno, va a ser un taller vivencial con el objetivo de romper mitos sobre la discapacidad y la sexualidad, que por ahí son palabras que uno separa y van unidas también. Así que, bueno, ese es el fin y el objetivo del taller.